El oro no está siendo una bendición para esta tierra, sino una maldición, porque ese oro ustedes no van a ver la plata, van a dañar. Bueno, en este momento nosotros estamos aquí a una altura de 3.200 metros, sobre el nivel del mar, unas condiciones bastante difíciles, tanto lo que es la topografía como las condiciones ambientales. Aquí hay una situación compleja con una minería ilegal artesanal que se ha venido intensificando día a día porque es un comercio muy atractivo. Y esto a su vez ha venido generando unas consecuencias, y esas consecuencias se ven manifestadas justamente en lo que es el empleo del mercurio, de la soba cáustica, que es todo el proceso del oro, y ese proceso del oro es lo que causa una contaminación a las fuentes de agua que directamente surten hacia la parte del municipio de Cali. Bueno, nosotros nos encontramos aquí en el campamento, este campamento de seguridad que tiene la 3ª Brigada del Ejército, sobre la parte alta de los farallones, exactamente a 2 kilómetros de Patequeso y 800 metros de lo que se denomina Jairo Martínez, que son 19 y 6 de la orden de derrupción o de demolición que dio el Tribunal Superior Administrativo del Valle y por vía de tutela desde hace 10 años, que se viene realizando por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali, y para lo cual nosotros hicimos un contrato con una licitación pública en junio del año pasado por aproximadamente 800 millones de pesos con interventoría. Por el medio de la maraña esconden las pimpinas de gasolina o buscan buches, entonces hay que buscarlo así en el medio de la maraña para encontrarlo. Y adentro de verdad que se parten, sí, se parten varios partes. Esto se ha denominado las minas del socorro. Estas minas, primero, son ilegales porque esto es un parque nacional natural y en los parques nacionales naturales no se puede permitir. Esta minería, que en un momento comenzó siendo de subsistencia para la comunidad, terminó siendo ya una minería de bastante escala, utilizando ya explosivos, utilizando ya elementos que contaminan, como mercurio, las aguas, y aquí nacen dos de los principales ríos que desembocan en Cali y donde toman agua en el acueducto todos los caleños. Entonces hay una necesidad y una orden de los jueces de hacer la disrupción. Ya lo hicieron hace 12 años, estallaron las minas del socorro, pero la gente volvió y escarbó, volvió y refinó y ya están llegando personas que no son del valle, son caucanos, han llegado bastantes migrantes que también han empezado a trabajar aquí con una economía ilegal que ha afectado el territorio y está afectando la convivencia también por las tensiones que surgen en estas minas. Bueno, nosotros aquí normalmente estamos generando unas operaciones de control territorial, tenemos aproximadamente 60 hombres aquí sobre el sector y otros 30 hombres que están en puestos de control en la parte de baja, que son las avenidas de aproximación. Aquí constantemente estamos haciendo registros ofensivos, pero pues hay una situación que esta población civil que está en esta minería ilegal pues siempre tratan de confrontar las tropas, se organizan y utilizan diferentes situaciones, diferentes artimañas y eso pues torpeda la labor que día a día nosotros realizamos. Nosotros teníamos pensado terminar en diciembre, en diciembre por temas de clima, temas ambientales, no se pudo, miramos, hay certificaciones de lo difícil, la de la travesía, hoy comenzamos a las 6 de la mañana en la parte baja de los farallones y ya entre mulas, caballos, a pie, duramos 7 horas subiendo, llegamos tipo 2 de la tarde aquí con bastantes vicisitudes y unos precipicios muy fuertes, estando ya aquí verificamos los socavones, el trabajo que viene y nos complace decir que el trabajo se está realizando, requerimos acelerar mucho el trabajo y hay un compromiso en el comité de obra que se hace aquí entre el interventor, entre el contratista, entre la seguridad de mejorar el trabajo y haber hecho el rendimiento en dos meses haber terminado, máximo 3.